Le gusta, o sea, yo no soy el que quiero hablar del tema, realmente no soy el que quiero hablar del tema. Por supuesto que respondo porque, o sea, me preguntan, pero son más ustedes los que quieren hablar del tema de... Sí, bueno, lo que pasa es que obviamente es noticia, ¿no es cierto? Sobre todo, yo creo que es noticia sobre todo por la vía privada de Nicole, ¿no? Me parece que iba a ser noticia quien saliera con Nicole y bueno, justo sos vos. Además hablamos de huracanes, de atentados, digo, una noticia, el amor es una buena noticia. ¿Te gustaba desde antes, o sea, desde cuando Nicole estaba en pareja o le echaste el ojo después de que se separó? Nicole, desde los 12 años me gustaba. Te gustaba desde siempre. ¡Apa! Sí, sí. Ahí ya tiene un título. ¿Se lo dijiste a ella? No, pero ese es, o sea, digamos... Pero la encaraste cuando ya estaba separada, digamos. O sea, y estéticamente muy aprobable, digamos. Y a la sonrisa cuando habla de Nicole. Pero ¿cómo fue? O sea, vos la buscaste, vos tienen amigas en común. Ya sé con todo eso. Tenemos una amiga en común que, bueno, que subió una foto y yo le dije, qué linda, me gustó siempre y bueno, eso. Perdón, ¿la relación anterior la habías terminado o no? O sea, se enteró viendo este programa, como dicen, porque algunos dicen... Sí, sí, estaba... Pero bueno, ya está, no importa eso. Justo en fin de semana salieron fotos de Eva con Nicole. Mirá si se enganchan y se ponen... No, con por otro. Con por otro, perdón. Bueno, también podía ser. También con Nicole. Claro, también. Pero bueno, esas son cosas que tampoco merecen mi opinión. ¿Por qué? Me parece que son cosas que pasan y está bien que pasen si tienen que pasar. Sentís que hay un despecho, digamos, de alguna de las dos partes, de decir, bueno, justo en este momento que estamos tan felices con Nicole, pintan esta foto. No tengo opinión sobre eso. Facundo y Susana, sabemos que... Le voy a tirar un salvavidas, no, no, no. Una divertida. Le voy a tirar una divertida. Siento que se da atención. De acá, directo a Quinés y Oro. No, no, no. No, no, no. No tengo que ir a la gente. No tengo que ir a la gente. Fue una buena relativa. No te entiendo, te entiendo. Pero aparte no es lo que está acostumbrado a enfrentar y, bueno, la verdad es que son los gajes del oficio, como se dice. Desde Susana hasta acá te has buscado de alguna manera, ¿no? Sabemos que tiene buena onda con Susana y que vos has contado que tiene una amistad, han jugado a las cartas o has salido con ella. Digo, te felicitó, te mandó buena onda por tu nueva relación. Digo, llegaste a contarle eso vos. Bueno, mandó un tuiteo, algo. Sí, eso es lo que hizo, pero digo, más explicado. Lo tuiteo en el momento donde, bueno... Lo que fue lo de la muerte... Por esta chica que, bueno, parecía, viste, que un poco más yo había sido el... El asesino. El autor intelectual. El investigador. Pero... ¿Te brindó su apoyo, digo, más personal? Sí, no, no, de hecho lo expresó mediante... Porque también se habían hablado de que estaba enojada porque yo la había usado, que esto, que lo otro, cosa que totalmente... Pero te dijo Susana, qué linda pareja se hace con Nicole, me encanta. No, 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 puntualmente eso no me dijo. No, pero debe estar destruida. Micha, me gusta que no tiene pedidas tintas, está destrozada. Estaba muy enamorada de vos. Mariana lo... Sí, sí, se moría. Yo lo veo distinto, ¿no? No es como que te puso en otro lugar. O sea, que se hable de vos desde Susana. Tiene una teoría que he hecho con vos. Tengo otra teoría, ¿no? Que las mujeres traen más mujeres, las famosas traen más famosas. Con Susana arrancaste con una vara alta al margen de amistad. Más alta. Pero vara alta, Susana Jiménez, una de las tres divas de la Argentina. ¿Pudo haber ayudado Susana, desde Susana, a terminar en el sueño de los 12 años de Nicole Neumann? Puedo decir que yo te voy a defender. Qué machista. No, pero lo digo. El escalón de crédito fue Susana. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Gracias. La verdad no, 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 no sé. Yo no lo puse a analizarlo. Tal vez sí, no sé. Sí, pero para el caso ahora va a ganar todavía más después de Nicole, digamos. Habría que preguntárselo a... Todo ganancia, como dice Chicho. No, yo no sé si es todo ganancia tampoco. Yo ahí no sé si comparto totalmente. Depende de lo que quieras ganar. ¿Qué riesgo es? ¿Qué costo? Bueno, cuando se habla tanto de las cosas y termina afectando de alguna manera mi trabajo. Obvio. Y las cosas, yo creo que es pérdida. ¿Pero sentís que afectó en algún punto tu trabajo hasta ahora? Y en algún punto, si hay cosas que tengo que aclarar, o sea, hay cosas que se dijeron que no eran ciertas y que yo creo que me perjudican. Bueno, pero también esto te da el espacio para aclararlo también. Sí, bueno. Es la realidad. La realidad es que sí. Y que la gente te conozca más. Exacto. Me parece que ha hecho que la gente te escuche sobre un montón de temas que de repente no había reparado. Para mí estás en otro lugar. ¿Cómo? Yo soy la que piensa que tenés que tener mucho cuidado. Que no sé, en un lugar mejor estás, o sea, en relación a la opinión pública, después si se traduce en votos, ese es otro tema. No, eso tampoco uno, a ver, yo no busco una... lo dije antes, la verdad que me gusta, o sea, y creo que al 90% de los argentinos les gustaría, y la verdad es que es algo que lo hago por eso, por esa atracción, no lo hago por una cuestión ni de voto ni absolutamente de nada. Es más, al contrario, hasta como era reciente, quise no ocultarlo porque, como dije, un montón de oportunidades, no tengo nada que ocultar, o sea, el que oculta es porque hace las cosas mal. Pero te molestaba un poquitito que te lo pregunten al principio. No, 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 no. Después te relajaste como estás ahora y digo... Por ahí no estaba acostumbrado, que de hecho cuando vos me entrevistaste en Ezeiza arranqué bastante tenso porque sentía como que, pará, si estoy viajando, no tengo que dar explicaciones, o sea, ¿por qué tengo que explicar lo que hago? O sea, no tengo lo mismo que... Bueno, pero fue lo que te expliqué en ese momento, ella es una modelo súper famosa de este país, vos sos un diputado, digo, eso siempre atrae. No, lo entiendo perfectamente, pero bueno, por eso estaba un poco tenso por eso. Y la verdad es que lo de mostrarnos juntos en un evento, además, fue un poco para descomprimir eso, qué sé yo. Y a ella, ¿cómo la tiene todo este tema? Porque si bien ella está súper acostumbrada a la exposición mediática y todo... Sí, pero viste que se la ve más tensa que a ella. Está en una situación, claro, especial porque es la primera relación que se conoce luego de que se separó, digo, lo está viviendo también de manera... No, con normalidad. ¿Sí? ¿Con normalidad? Sí, con normalidad, más allá de todas las implicancias del tema, digamos, más familiar, ¿no? De las hijas y demás, que eso, bueno, como lo... ¿Eso le tiene mal a ella? ¿Te cuenta ella sobre eso? Sí, me parece que en su momento se dio todo eso como la exposición y eso no fue bueno y la pasó mal, bueno, lo expresó ella en algún programa. Sobre todo porque habló Cubero también y dijo cosas que no estuvieron tan buenas. Sí, se sintió juzgada, ¿no? Cualquiera nos hubiera pasado. Lo que pasa es que muchas veces, no en mi caso porque la verdad es que es recontra sano y como yo decía, o sea, no, no, estoy solo conociendo a una persona que está sola, o sea, tengo 32 años, no es que teníamos... Y tenés a Nicola enfrente. ¿Eh? Y tenés a Nicola enfrente. Es el paraíso de todo heterosexual. No es que no le paso la cuota alimentaria a mis hijos, digamos, no tengo hijos. No sé si es que está sola, pero ella tiene hijos, Facundo. No, está bien, bueno. Es otro tipo de relación, me parece. Está perfecto, ¿no? Pero me parece que también tiene la libertad de poder encarar una relación. Es normal. Y aparte, digo, pasan, digo, hoy, digo, las parejas se separan, los matrimonios se rompen, digo, o sea, hay gente que se ponen... Me parece que no es nada raro. No, no, pero bueno, era noticia. Por eso que llame la atención es natural, pero que después se empieza a juzgar, y en muchos casos, algunos desde una autoridad moral, desde parámetros morales que se construyen, digamos, que no existen en la sociedad, pero que se construyen desde muchos, ahí sí molesta. En las redes sociales, bueno, te he sentido muchas veces, Mariana, hablar de que las redes sociales no son reales y demás, pero... No, yo no digo que no sean reales, digo que no representan a la totalidad de la gente. Yo pienso lo mismo. Digo, es una cantidad de gente que tiende a decir determinadas cosas, a veces con mucha agresividad y desde el anonimato dicen cosas muy violentas. O sea, tanta autoridad tienen para juzgar una cosa que en definitiva... No, pero el que habló fue Cubero. En este programa Cubero dijo que todavía las hijas no estaban preparadas para verla a Nicole de la mano de otro hombre. O sea, nosotros no somos los que inventamos. Los que hablan son los protagonistas siempre. No, 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 no dije de ustedes particularmente. Dije que muchas veces se juzga desde parámetros morales que no creo que sean los parámetros morales de la sociedad. No, y sobre todo lo que pasó con Nicole y todo lo de si era o no buena madre por viajar o no viajar. Claro, o sea, yo me pongo en el lugar de Nicole y la verdad es feo que esté todo el mundo, todo el mundo. Las redes y determinados periodistas juzgando si tendría o no tendría que haber viajado. Me parece que es incómodo que... Pero bueno, ella decidió expresarlo, otro por ahí dice, bueno, me callo. No, es que duele cuando se dicen cosas. No lo digo solo por Nicole, que en el caso de ella por ahí es algo mucho más sensible por las hijas. Seguro. Pero si no, es que a uno, por más que no quiera ver, Mariana, vos lo sabés, digo, te llegan esas cosas. Sí, seguro. Y todas las cosas... Es mentira que a uno no le afecta, a uno le afecta. Y te termina afectando. Y uno dice, ¿por qué tengo que dar explicaciones de lo que hago en mi vida privada? Pero Facundo, vos igual que Nicole, pensás que fue Cubero el que disparó eso y incitó a que toda la gente opine. No, 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 no voy a opinar de eso. Bueno, yo estoy hablando de la cuestión en general, ¿no? Porque ella sí, ella expresó que en base a sus declaraciones había generado que toda la gente empiece a opinar y la empiecen a destrozar en las redes sociales. Bueno, ya lo aclaró ella. Claro, gracias.